El sueño de millones podría convertirse en realidad. Leo Messi y Pep Guardiola juntos de nuevo. Según el periodista Marcelo Béchler, quien fue quien adelantó la salida de la pulga del Barcelona, el argentino habría elegido irse al Manchester City para volver a reunirse con Guardiola, con quien tuvo una maravillosa era de grandes logros. Según pudimos saber, Messi decidió que quiere jugar en el City. Messi reconoce que es muy doloroso salir del Barcelona, pero confiesa que ha cumplido un ciclo. De hecho, es cierto que ya hubo diálogo entre ambos sobre este tema. A Messi le gusta el estilo de juego del City, siente que puede aportar, comentó el periodista brasileño en sus redes sociales. Y acerca de la salida de la pulga, Béchler agregó. Messi quiere salir libre del Barcelona, pero en el club no lo ven así porque no avisó antes del 31 de mayo. Dijo el brasileño acerca de la fecha límite que tenía el crack argentino. Recordemos que el mismo Béchler fue quien anunció como exclusiva la salida de Neymar rumbo al Paris Saint-Germain en 2017. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.